hola amigos de maricor vamos a ver ahora cómo nosotros podemos activar y personalizar todos los comentarios dentro de un blog o de repente tenemos una página de estudios o una página de tutoriales lo vamos a hacer como elemento y lo vamos a hacer con wordpress si ponemos aquí el color vemos uno más oscuro ahí está se cambia el color depende queremos un color verde tenemos un total de dos aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar por un lado wordpress donde nosotros lo vamos a ubicar en el menú de página dentro del menú de página vamos a seleccionar la opción de edición rápida cuando seleccionemos la edición rápida nos va a aparecer la opción de activar un checkbox o casilla de verificación y con ese checkbox si nosotros lo activamos permitimos los comentarios en el caso de elementos nosotros ya tenemos que tener creados una página web sea blogs o sea un estudios sea tutoriales entre otros en dicha página web nosotros vamos a insertar un widget llamado shortcode después de insertar el widget lo vamos a trasladar al menú de plantillas dentro del menú de plantillas nosotros vamos a crear una nueva plantilla de comentarios seguidamente nosotros vamos a guardar cambios y copiar el código de shortcode cada vez que creamos una plantilla sea de un objetivo de plantilla sección o de repente algún header o footer nosotros guardamos cambios y se crea en automático un código de shortcode finalmente vamos a insertar el shortcode lo vamos a insertar en la página web ya recuerden esta página web tiene el objetivo de un blog estudios tutoriales entre otros antes de pasar al wordpress nosotros vamos a brindar una recomendación o recomendación para que nosotros evitemos algunos inconvenientes que vamos a tener nosotros podemos insertarlo como una plantilla pero nosotros no vamos a poder editar el diseño por el siguiente mensaje debemos activar los comentarios es un cuadro de discusión en la pantalla de edición entonces no lo podemos hacer desde plantilla lo tenemos que hacer dentro del menú de página switch on comments from either the discussion box ahora estamos en wordpress recuerde que estamos en ambiente de staging solamente es pruebas por lo que las impresiones las analíticas no están consideradas en este ambiente vamos a irnos dentro de páginas y en páginas nos vamos a ubicar en nuestra página de blogs tenemos un blog ya creado y nosotros vamos a colocar edición rápida este blog creado tiene el título de optimizar table de precios en versión móvil con Elementor vamos a asignar edición rápida y vamos a activar la casilla o el checkbox de permitir comentarios en nuestro caso ya está activo pero nosotros tenemos que activarlo para poder visualizar nosotros el widget de edit post comment ponemos a actualizar una vez que hemos activado la casilla de verificación o checkbox de activar comentarios lo vamos a dirigir a editar con Elementor tenemos la página en modo de edición de nuestro primer blog entonces ya hemos colocado el header hemos colocado la cabecera donde corresponde el título y tenemos el contenido del blog que por cierto este es un vídeo de optimizar la tabla de precios en versión móvil con Elementor actualmente ya lo tenemos publicado dentro del channel de mario corp resalto que más adelante vamos a crear un vídeo para solamente dedicarnos al blog a crear un blog ya vamos a ver todas las partes todas las secciones textos insertar un vídeo dentro de una página de blogs entonces nosotros queremos colocar el comentario lo vamos a hacer en la parte final después de toda la sección de textos de blogs después del autor y después de las siguientes reseñas que irían no tengamos un segundo blog ahora nosotros vamos a agregar un widget el widget será el shortcode está el shortcode recuerden seleccionamos arrastramos y soltamos y vamos a poner solamente actualizar y guardar cambios ahora nosotros nos vamos a dirigir a la plantilla recuerdan los pasos iniciales que vimos vamos a dirigirnos a la plantilla en plantilla nosotros vamos a crear una nueva plantilla de comentarios nos dirigimos a añadir nueva y aquí vamos a colocar página y vamos a colocar el siguiente nombre donde más blogs comments content 1 como ya tenemos uno creado vamos a colocarle content 2 podemos crear plantilla dentro de plantilla en modo de edición vamos a crear el siguiente widget comment comment post comment seleccionamos arrastramos y soltamos en este caso recuerden que lo mencionamos al inicio nos aparece el mensaje comentarios están cerrados dentro de plantilla nosotros no podemos editarlo pero lo vamos a insertar como shortcode solamente colocamos publicar lo colocamos publicar y listo no página está en directo aquí tenemos la plantilla que hemos creado los comments content 2 y vamos a copiar el shortcode apriamos el shortcode y lo vamos a agregar en nuestra página inicialmente habíamos estado editando entonces aquí no lo pegamos llegamos ponemos a aplicar y ahí está donde se actualiza ya podemos ver los comentarios nosotros vemos aquí que para mejorar este diseño de los comentarios podemos agregar un espacio vamos a agregar un espaciador colocamos widgets ponemos espaciador recuerden seleccionamos arrastramos y soltamos vamos a dejar con 20 píxeles de espacio y ahí se ve mucho mejor entonces porque nosotros podemos visualizar los comentarios o cosas le hemos insertado desde una plantilla como shortcode y número 2 hemos activado la casilla de verificación o el checkbox de editar comentarios entonces solamente actualizamos vamos a colocar previsualizar cambios entonces aquí una vez que cargó nos vamos a dirigir a la última sección y aquí están los comentarios yo para finalizar esta pregunta que le gustaría compartir sus pensamientos estaba inicialmente en otro idioma si nuestro público objetivo corresponde al idioma español tenemos que hacer los siguientes cambios dentro de wordpress nos vamos a ir a apariencia en apariencia editor de archivos de temas vamos a dirigir a comments aproximadamente en la línea 53 nosotros tenemos la pregunta le gustaría compartir los pensamientos es aquí donde nosotros tenemos que hacer los cambios si inicialmente está en inglés inserta alguna pregunta que ustedes desean dar a su público objetivo hemos colocado le gustaría compartir sus pensamientos o pueden colocar también comentarios tienen alguna consulta tienen alguna observación no podemos formular en modo de pregunta entonces eso es respecto al texto que nosotros queremos mostrar ahora si nosotros queremos cambiar a nivel de diseño nosotros queremos cambiar el color el botón tenemos que hacerlo dentro de la edición de elementos vamos a irnos a edición de elementos aquí nos vamos a dirigir a ajustes generales seleccionamos ajustes del sitio dentro de ajustes del sitio nos vamos a ubicar dentro de estilo del tema ponemos botones entonces aquí si ponemos aquí el color tenemos uno más oscuro ahí está se cambia el color depende queremos un color verde ahí está igualmente si queremos el radio del portal no queremos 40 queremos un radio de 20 y se va cambiando listo gracias amigos de maricor nos vamos a irnos a ver